Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con el automovilismo y bueno, esto tiene que ver precisamente con el ya ex piloto de Fórmula 1, el español Fernando Alonso porque como sabemos, Fernando Alonso regresa a las 24 horas de Daytona con un Cadillac DPI y bueno, el piloto asturiano que fue bicampeón mundial de Fórmula 1 volverá a competir en la primera prueba de la IMSA esta vez con opciones de victoria enrolado en las filas del equipo de Wayne Taylor y bueno, le deseo mucha suerte a Fernando Alonso para que pueda ganar las 24 horas de Daytona del próximo año y bueno, espero que sea un piloto bien exitoso para esta carrera y con esto me despido, nos vemos, adiós, que me fuera, chao